En este vídeo te explicaré con un breve resumen lo que ha sido lo de la guerra entre Rusia y Ucrania. A las 5 de la mañana del 24 de febrero, las y los habitantes de Ucrania se despertaron con la noticia de que su país estaba siendo invadido por el ejército ruso. En medio de la noche, los tanques rusos entraron en el país y los militares atacaron desde múltiples direcciones. Desde entonces, el gobierno ruso no ha hecho más que intensificar su agresión en el corazón de Ucrania. En estos momentos, la población de Ucrania se enfrenta a una catastrófica crisis de derechos humanos. Están muriendo personas, incluso niños y niñas, y muchos miles de vidas están en peligro. La invasión de Ucrania ya ha dado lugar a ataques indiscriminados contra zonas residenciales, escuelas, hospitales, infraestructuras sociales y otros objetos e infraestructuras civiles, y ha provocado muertos y heridos entre la población civil. Además, se están produciendo desplazamientos masivos y la destrucción de viviendas civiles. Rusia también ha empleado bombas no guiadas, que el pasado 3 de marzo mataron a casi 50 personas que hacían cola para conseguir alimentos en Chernígov y armas prohibidas, como municiones de racimo. Utilizadas al menos contra un jardín de infancia de Oktirka donde se refugiaban civiles, estos ataques indiscriminados pueden constituir crímenes de guerra. La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado una crisis masiva de derechos humanos, humanitaria y de desplazamientos que tiene las características de la peor catástrofe de este tipo en la historia europea reciente. Ya por terminar, algo muy importante que hay que recalcar es que en paralelo a la invasión de Ucrania, a lo largo del conflicto las autoridades rusas han desatado una oleada de represión sin precedentes en todo el país contra el periodismo independiente, las protestas contra la guerra y cualquier voz contraria a la invasión rusa de Ucrania. El 4 de marzo, el parlamento aprobó una ley que penaliza el acto de difundir información falsa sobre las actividades de las fuerzas armadas rusas o de desacreditar a las tropas rusas. Toda persona acusada de cometer estos delitos se enfrenta a pagar multas exorbitantes o a cumplir una pena de hasta 15 años de prisión. Además, el Kremlin ha ordenado a todos los medios de comunicación usar solo fuentes oficiales, con el beneplácito del Estado. Ha ralentizado al máximo el tráfico en Twitter y Facebook y ha bloqueado el acceso a varias plataformas, incluida la página web de Amnistía Internacional, al mismo tiempo y a pesar de la introducción de restricciones y una feroz respuesta policial a las protestas pacíficas, el movimiento ruso contra la guerra sigue llenando las calles de concentraciones, a pesar de que las autoridades las disuelven de forma inmediata y por medios brutales. Esto ha sido todo sobre el resumen de la guerra entre Rusia y Ucrania, si te ha gustado el vídeo, comenta, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho, de esta forma me ayudarías muchísimo para seguir creciendo y recuerda activar la campanita para ser el primero en darte cuenta cuando subo un nuevo vídeo, también me ayudarías si comentas lo que te ha parecido el resumen. ¡Suscríbete!